Vale, ya está. Ah, sí, la Swiss era el naranja, ¿cierto? Estaba pensando en siniestro. Pero bueno, siniestro todavía no lo hacemos. Si estamos haciendo los niveles propios de las linternas, al fin pudimos descubrir el misterio de qué es lo que sucede con ellos desde el primer episodio. Así que bueno, vamos a darle B para construir un puente. ¡Uh! ¡Mirad, ojalá! ¡Yiii! ¡Que llego para él! A ver, a ver qué es esta cosa. A ver qué es esto. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Dios, una abeja aquí. ¡Ah! ¡Mini kits! ¡Dos mini kits! Bien. No sabía que iba a ser eso, pero vamos. Adiós, Flor. Bueno, vamos a continuar pues. Nada más era para descubrir qué misterios habían aquí antes de comenzar, pero no. Bueno, vamos a continuar recibiendo las cosillas. Ah, esto es real. ¿Esto qué es? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Lo podemos darle desde ahí? No, no, no podemos. No se puede. ¿Qué es eso? No, no fue. Lo voy a dejar en paz. Si no, vamos a retrasarnos un poco más en hacer nuestra misión y no nos dará tiempo para subir los videos, el episodio completo. Vamos a destruir cosillas para ver si podemos conseguir el verdadero M. Vamos a destruir cosillas para ver si podemos conseguir el verdadero M. ¡Mole! Eh... ¿Quién sabe qué está pasando ahorita? Nos crearon una protección, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se suye. ¿Qué tanto de grondi? No me dejo pasar. Vamos a ver, nos... Yo suye, yo suye, yo suye. ¡Hala! Con un dunque. ¿Qué es esto? Grundy, ahora sí, ahora sí, te toca Maceta, bicicleta y coche de supermercado Es lo que necesitábamos, Grundy es más listo de lo que parece No libres a un juez por su porte No, creo que prefiero al Grundy, al antiguo Grundy Este Grundy como que no date chocolate, o sea O sea, es que, quién sabe por qué, pero ¿Podemos transformar? ¿Robin? ¿Robin? ¿Podemos transformarnos en algún otro? No, no se puede, entonces estos tratos son falsos Esto ya no se puede hacer Motivo por el cual, pues Vale, ¿le podemos darle al ave? No, ya no podemos darle al ave Entonces, vamos a subir, pues Y a ver qué es lo que nos toca después Vamos allá Vale, esperen un segundo, chicos, chicas